El público conjuntamente con el TICRIN y la Policía Nacional realizó en el día de hoy un allanamiento para capturar al prófugo Tontón, a quien se le busca por la muerte de la joven menor de edad quien falleció fruto de los disparos de varias personas que andamos detrás de ellos. Eso pasó en la calle José María Rodríguez, en varios salsicueres, donde falleció la menor y otra persona también. Tontón era buscado, fruto de que tenemos investigaciones y medios vinculatorios hacia el mismo, por lo que más adelante será sometido y se le informará a los medios todo el detalle habido y por haber respecto al cambio. ¿La participación de Tontón? Más adelante le daremos informaciones...